Diana Paola dio una lección de improvisación, o algo así, en sus redes sociales. La actriz publicó una foto con su sexy disfraz y recibió casi un millón de likes. La vestimenta no fue planeada, y ella misma lo escribió, como cuando no tenías disfraz. Y acabas encontrando el mejor de todos resulta que juntó todo lo que pudo más varita, lentes y cicatriz, y se disfrazó de un personaje de Harry Potter. ¿Harry Potter o Sabrina? Luego el disfraz mutó, encontré a Salem, escribió en otra foto donde acaricia a un gato muy brillante. Fotos, Instagram La actriz se ha convertido en una de las más sexys de la pantalla chica, y definitivamente dejó atrás su imagen de María Belén. Mira, va al médico por cansancio, le dicen que le quedan pocos días de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!